Muy buenas compañeros y compañeras, hoy vamos a probar Ringworld y para ver de cada este juez vamos a darle a Nueva Colonia Vale, aquí tenemos escenarios que podemos elegir, como por ejemplo Náufragos, La Tribu Perdida El Explorador Millonario, Desnudez Brutal, de Mechanitor, de Sanguo Feich Vale, y después abrir Workshop de Steam para poder bajarse más escenarios me imagino Vale, vamos a darle a Náufragos y a Siguiente Aquí elegimos Laia, por ejemplo Fuebesilla, no sé qué Vale, elegimos esta, elegimos Constructor de Comunidad y por ejemplo Recargar en cualquier momento Hay que elegir uno de estos y uno de estos dos Vale, vamos a la Siguiente Semilla, Guantelete Aleatoria, Grupo, Rubleta, Pepina, Pepina Pepina, no sé, eh, sí, yo que sé, por ejemplo Venga, vamos a ver a Generar Planeta Vale, aquí tenemos que elegir una zona donde tenemos que empezar Vale, yo que sé, vamos a darle en algún lado así, chulo Tiene que ser una zona verde, eso sí Una zona de estas verdes Vamos a darle, yo que sé, por ejemplo, por... Bosque, Palma, Malvado, Menor Joder, mal, no, eh... Vamos a darle aquí mismo, yo que sé Ahí está, Siguiente Modo Clásico, vale Eh... Siguiente Y aquí tenemos Elegir Personajes Aquí, este sea un Guardabosque, una Líder Mercenaria y una Herrera Guardabosque, podemos darle aleatorio Cazador Espacial, vale Líder Mercenaria, paramédico Y Herrera, guardabosque Niño Enfermizo, no me mola Ganadero, venga, va Comenzar Los tesos despertáis en vuestros sarcófagos de criptosueño Al son de las sirenas y el chirrido del metal Os las arregláis para llegar a las cápsulas de escape Antes de que la nave sea destruida Poco después, aterrizáis en este mundo limítrofe desconocido Mientras las piezas de la destrozada nave estelar Siguen cayendo a vuestro alrededor Comenzáis a planear cómo sobrevivir Muy bien, sobrevivir es una buena meta Vale Hostia, ¿esto qué es? ¿Tú qué es? Chacha Ah, vale Eh... Bien Vale, vamos a construir cosas Tenemos, eh... Nivel 1 de velocidad Nivel 2 de velocidad Nivel 3 de velocidad Vamos a ponerlo en el 1 Tranquilos Y así poco a poco Vale Estructuras Vamos a hacer... No, área Área de almacén Vamos a colocar un área de almacén Por ejemplo Aquí De... 6x6 Venga Ahora, ¿qué hacemos? Le decimos esto Salimos Y decimos esto No Ya le cago Almacenes aquí He montado otro almacén aquí también Vale Joder Eh... Borra zona Vale A ver Todo esto Permitir Suprimir Joder Ahora Creo que me lo lleváis aquí Esto Permitir Esto Permitir Vale Todo esto Le doy a permitir Me lo hace todo Menos El arma Esto Esto Esta otra arma Vale Permitir Permitir Muy bien Muy bien Todo esto Aquí también Le doy a permitir Para que me lo lleven A la zona De almacenaje Mientras tanto Voy a intentar Hacer estructura Muro de madera Vale Me vas a hacer No tengo suficiente Mielda Vale Talar Cortar plantas Vale Plantas Plantas Talar Necesito Cositas ¿Esto qué es? No sé qué es Pero tú Píllalo No Vale 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 A ver Necesito Hacer Por favor Un sitio Para que Durmáis Nivel 2 De velocidad Un poquito Más rápido Esto qué es Sección de tubería antigua Nada Nada Uno Vale A ver Arquitecto Estructuras Estructuras No vayan Joder Estoy liándole Cancelar Cancelar Arquitecto Muro de madera Esto Esto es Vale Ahora esto Así Una puerta De madera Conviene Sí Vale Tú Equípate con un revólver Tú Equípate con el cuchillo Y tú Equípate con El fusil Este De cerrojo Vale Ah venga Seguir construyendo Vale Hacerlo un poquito Más rápido Arquitecto Vamos a hacer Mobiliario Cama De madera Vamos a colocar Una Aquí Otra aquí Y otra aquí Por Example Construcción Fallida ¿Por qué? Construcción Fallida ¿Por qué? ¿Cómo Construcción Fallida? Ah vale Ha construido ¿No? Este ya está Subando Jim ya está Subando El tío A ver Lugar para dormir Del animal Aquí Por ejemplo Vale Lo está haciendo Techado Techado ¿No? Sí Entiendo Que sí Aquí falta Un cacho Sin hacer No sé si Os habéis dado Cuenta Ah vale Gracias Vale Vamos a ver Eh Producción Vamos a hacerle Una cocina De Leña Aquí Muy bien Muy bien A los tres Ahí Sobando Vale Ok De acuerdo Producción Producción Eh Mesa Tolva Que es una tolva Producción de máquinas Como la dispensa de pasta De nutritiva Mesa de cantería Mesa de sastrería Una mesa de trabajo Para confiar la ropa a mano Trabajar Vale Mesa de investigación Simple Eh Escribir dispositivos de medición Simple Lo siempre has debo trabajar Aquí para descubrir cosas nuevas Vale De escultor Crematorio Nada Vale Ok Vamos a hacer Más cositas Jim va a hacer cosas Vale Vamos a ver Áreas Debe Eh Eh Área de cultivo Tengo que hacer Un área de cultivo Pero Ya Ya Área de cultivo De que De Ajá Sembrar Arroz Venga ¿Qué pasa? Se necesita corral Se necesita caco Vale Arquitecto Estructuras Estructuras Coño Cómo hago un corral Tú Despieza Mecanicero Ta 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 Corral Hostias Diversión Bala de herramientas Esto hace falta también Es que hay muchos Sub Menús Vale Trabajo Aquí podemos darle Trabajos Horarios Vale Asignar Buah Equiteto Aquí tiene un montón De cosas Animales Cha cha No sé tío Yo es que Puff Puff Fauna Investigación Arco Recurvo Investigación Venga Vamos a investigar algo Mientras tanto Y A ver Talar Este Este No puedo Este sí A ver Minar Vamos a minar No puedo minar esto Mierda Esto se debe de transportar ¿No? Vale Vale A ver Cosechar Cazar Sacrificar Domesticar Esto Esto es La hostia Puta Aquí hay un montón De cosas Diversión Sí Aquí tiran La Vale A ver Diversión Donde estaba Diversión No sé si Colocarlo Por aquí Aquí Hala Tenemos Perrete Tenemos La vaca Esa O el Cha cha Ese Que no sé De dónde Puñeta Sale Sección De construir Vale No sé Estamos construyendo Ya Plantando Mejor dicho Plantando De tela Sintética A ver Tú Vístete con eso ¿Por qué? Lo digo yo ¿Esto qué es? Componentes Nada Vale Si ya tenía Puestos Vale Lleva esos otros Pues vale A ver Hostia Espérate Proyectos Abrir Proyecto Comida Sencilla Venga Vamos a ver X veces Vale Que alguien cocine Hostia Que alguien cocine Hostias Vale A ver Joder Solo llueve Tío ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Epa Permitir Permitir ¿Esto qué es? Reclamar No sé ¿Qué cojones? Reclamar Reclamar Estructuras Neutrales Para la Colonia Como Ruinas Antiguas O bases Abandonadas Las estructuras Reclamadas Serán Reparadas Y mantenidas Por tus Colonos Vale Dale Reclama A ver Donde puedo crear objetos simples como arcos o cuchillos Vamos a probar esto Ahí A ver Mesa de carnicero No Esto lo hemos hecho Dispensador de pasta nutritiva No puedo hacerlo Tolva Contiene materias primas listas para su uso en máquinas como los dispensadores de pasta nutritiva Mesa de cantería A ver Una mesa de trabajo con sierra sin celos para lavar trozos roca para hasta obtener bloques de piedra a utilizar Vale Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Estructura Muro de esto No De madera Vale Vamos a hacer Un anexo aquí En el que Puerta de madera Vale Y Mesa de cantería Vamos a colocar aquí Vale Mesa de cantería tendrá una penalización en la velocidad de trabajo Exteriores Vale Tiene que estar en exteriores Cancela Arquitecto Mesa de cantería de madera A ver Si la pongo por aquí Joder Me estás tocando las pelotas eh La había colocado donde tocaba Ahí Y no muevo más Fundición Eléctrica Nada Mesa de sastrería Venga Vamos a hacer una mesa de sastrería Aquí Pero vamos a darle la vuelta Ajín Venga Ahí construyendo Vamos a ver Talar Talar Se pueden hacer Un huevazo de cosas Aquí En este juego Se pueden hacer Pero un huevazo De cosas Hostia un pavo Tengo que esticar A ver O cazar Cazar A ver si lo cazan Hostia A tiros Ven Espera 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 Que malo eres Chaval Eres más malo Le ha dado Le ha dado Si 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 Ale Ahí está Ahí está Ole Ole Y yo lo he Toma Arquitecto A ver Como era Producción Producción Mesa de carnicero Vamos a colocarla Aquí Permitir Vale Si Hostia Hostia Esto que es Un caballo Un puma No 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 Mierda Rata Jujo Ha fallado Al construir La mesa de carnicero Acero Se han desperdiciado Algunos recursos Mierda Sea posible Arquitecto A ver Mesa de carnicero Acero No puede ser Tengo madera No Vale Lo vuelven a intentar ¿No? ¿Esto por qué no lo recogen? Macho ¿Por qué no recogéis estas mierdas? Pregunto Vale Gambero Guardia de cocina Construir Minar Forja Producir Limpiar Limpiar Investigar Vale A ver Cortar plantas Planta de arroz Crecimiento El 21% Tasa de crecimiento Vale No, déjalo ahí Todavía no está para Para eso ¿Esto qué es? Leche Ah, vale 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 ¿El pavo ¿Lo vais a ir a buscar? ¿O O O no? Proyectos Hay Proyecto De pie Ah, ahora sí vas Ahora sí vas Vale, tú Proyecto Añadir proyecto Cortar Trozos de piedra Venga Hazlo Añadir proyecto Qué hostias Hostias Qué bueno Hostia, se puede hacer Madre mía Chaqueta, ¿no? Podemos hacer Chaqueta Vale No, dame tres Esto es Vale, bueno Cuando hayáis dejado De De dormir Que sois unos Vagos De mucho cuidado Unos pedazos de nave Especial Han caído Cerca de aquí Puedes desmontarlos Para reciclar Sus recursos Donde han caído Esto es muy grande Chaval Eh ¿Tú quién eres? Eh La madre que te parió ¿Y tú quién eres? Piltrafa Los visitantes De pre-terra Se están marchando Pues adiós A ver A ver Añadir proyecto Capucha Turbante Joder Velo de guerra ¿Pero qué me estás contando? Chaquetas Confeccionada Fabricar Heavy Bándole No sé qué Madre mía Vale Espérate Quiero mirar una cosa Estructuras No Órdenes No ¿Cómo era? Área No Seguridad Era Seguridad Seguridad Sacos de arena ¿Podemos hacer? Pellejo de pájaro Ah Ah Vale Pellejo de pájaro Eh Puedo hacer una No Ya no puedo hacer más O sí Va a ser que no Eh Se supone que en esto En esto Se te resguardas Cuando te venga algún tipo de ataque Vale Aquí Es que no sé Para qué cojones He hecho esto De reclamar eso Esta chacha Vale Saluda Verna Ya Trecedad De recién llegados Producción de leche Deambulando Vale Eh No sé cómo se hace ¿Cómo hago un? Estructuras Valla de madera Supongo Eh Postes unidos Otras Para construir Corrales Para ciertos tipos de animales Vale Ahí Pues vamos a hacer esto ¿No? Hacele un corral Más o menos Grandecito Vale Puerta de madera Puerta No Puerta de madera Ok Meditarando Cosas Vale Vale Cosechar No sé Ya tenemos esto Hecho Sí Elaboración de té Psicoide Y alodium Fermentación de Cerventa Fijo Necesitamos ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eh 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 Ah No Disparar 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 La puta gacela Joder Ya ya Escucha Ya está Ya está Hostias Joder La virgen Cullons Eh Nada Ganicero Proyecto Proyecto Despieza de criatura Eh Fuera Vale Vale Joder Se han puesto A meterle tiros A la gacela Esta Pero porque nos ha atacado La puta gacela Cabrón Coño A ver Eh Arquitecto Órdenes Minar Podemos minar esto Debes asesinar Paredes de roca Minable Ah Paredes de roca Como por ejemplo esto Amigo mío Vale Si pongo todo esto Lo voy a tirar Un año Vale 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 A ver Como está esto Crecimiento Al 41% Descansando Necesito Vale Vale Todo sobando La gacela Esa Por ahí Muerta Esto que es Un puma Como coño Voy a domesticar Un puma O sea A ver Si se consigue La hostia A ver Una rata Domesticar La rata Oye Gacela Loco Que ha pasado Gacela Loco Una gacela Lo que decía Te da todo lo vea Joder Vale Ya Si Ya Si está muerta No Está muerta Está muerta Está muerta Está muerta A ver Mesa de calentería No Eh Carnicero de acero Eh Proyectos Despedazar criatura No Quiero ver Despicio de criatura Como cual Eh Quizás Como que no Eh Bueno Yo lo dejo ahí Ya veremos Vale A ver Eh Órdenes Quita Cazar Sacrificar Domesticar Deportar Cosas Vale A ver Si hay superficie Pintar Es que hay un montón De opciones Tío Y te puedes perder Fácilmente Macho Elimina A ver Que vas a hacer Guardado Automáticamente Venga va Pilla el cachorro Este Pilla el cachorro ese Ostias A ver Sois unos putos Vagos Colega Sois unos putos Vagos Tanto dormir No se puede dormir Tanto John Jujú A Hostia Pera A ver ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Domesticar Está por aquí Lo de domesticar Descansa Animales Vale Cazar Sembrar Podar Sastería Vale Va a ser Que nos están Haciendo Una mierda Va a tomar Por saco Cazar Cázame la rata Anda Pero a tiros No Hola Les pega un tiro Al Jujun John piensa que tu facción Debería tener un nombre ¿Cómo se llamará? Resca Aleatorio Colección de Benka Tosuris Tosusia Tosusia Joren Moufen Del Oeste Tancho Burgo Gaka Desve Del Sur Chogas Gun Noguay Madre mía Honorable Debería de la Zazuela Este Yo diría que también Debería tener un nombre Como debería Este de asentamiento Burgo Yuka Mayagüez Cerro Bienaventuranza Pantano Elegancia Abadía Profesora Madre mía Kiburgo Sin nombre Este Yo creo que van Con un poquito De Ala ¿Quién dispara? Muchacho Escucha Cancela Cancela Que le vas a liar Chavales Estás Tirando tiros A lo tonto A lo loco ¿Esto qué era? ¿Esto qué es? Wargo Un dios Vale 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 Bueno Ahí Tanta Me 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 cazas Me cazas Pero ya Y ahí hay otra Puta rata A cuerpo A cuerpo A cuerpo Ahí Vas o no vas Toma 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 Tú Tranquilo, ¿eh? Hala, venga, a sobar Bueno, yo creo que lo íbamos a dejar aquí Yo creo que hemos visto un poquito el juego Hay chorro Cientos Chorrocientos Posibilidades para hacer en este juego No sé, incluso poder jugar de una manera Poder jugar de otra manera Cuando ya se tiene esto un poquito más Controlado No sé Muchísimas posibilidades de este juego Muchísimas posibilidades, ¿vale? Que gráficamente es un poco simple, ¿vale? Pero Si queréis un juego al que dedicarle Multitud, multitud De horas Este es vuestro Vuestro juego, de verdad Bueno, vamos a dejar este Ring Vault Si os ha gustado, pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que son gratis en YouTube Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!